No quiero nada, solo a ti, me lo diste todo y a todos también. Corazón de acero, veneno en la piel, tus labios de fresa, pocasas de hielo. Mujer bandera, perdón de la paz, único estandarte a hacer disfrutar. Brillante chintera, del bien y del mal, ponerse en mi vida el pan y la sal. Brillante chintera, del bien y del mal, ponerse en mi vida el pan y la sal. Brillante chintera, del bien y del mal, ponerse en mi vida el pan y la sal. Brillante chintera, del bien y del mal, para acabar con el mal. Brillante chintera, del bien y del mal. La hequero, nena, todo a ti, me lo diste todo y a todos también, corazón de acero, veneno en la piel, tus novios de fresa, botadas de miel. ¡Gracias!